¿Qué tal compañeros de E-Markt Custom Garage? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a arreglar este motor Al parecer, bueno ya lo chequeé antes No le funciona un sensor Hall Ahorita les voy a enseñar como es que se revisa Ya tengo videos sobre de este tema Pero bueno aprovechando de que Tengo este motor también para poder arreglarlo Vamos a revisarlo ¿no compas? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Los voy a pasar de este lado Bueno aquí tengo mi piel tester Lo voy a encender, voy a quitar de aquí el cable Vamos a girarlo Vean solamente Prende dos, me hace falta el amarillo Puede ser que es el que Cauce el conflicto aquí con este motor Es un motor 1500 watts En un aro 26 pulgadas Parece que ese es el tema, un sensor Hall ¿no? Lo vamos a estar checando Pero bueno, el multímetro también es bueno tenerlo para checar la continuidad de los cables Puede ser que el problema no esté dentro del hub Aunque sí lo voy a abrir Pero como les comento puede ser que el tema esté dentro del cable también ¿no? Que esté roto por dentro O de aquí donde ingresa al eje del motor Y pudiera ser que también ahí esté dañado Pero para eso es el multímetro ¿no? Para checar básicamente la continuidad Pero para checar los sensores utilizamos el tester ¿no? Ahí están los sensores? Y con este pedazo Con estos otros tres terminales Este tester lo estoy vendiendo Por si alguien está interesado Y es de la Ciudad de México Se lo puedo traer sin ningún problema Se los puedo vender Igual ya los voy a subir en Mercado Libre compañeros Para que no haya ningún problema Y lo puedan comprar Lo puedan adquirir Si es su Si es de su agrado O si es de su necesidad Nos vamos a conectar Estos Estas terminales Hay que cuidar que no 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 tengan contacto entre ellas Porque Si no No va a girar Bien el motor Como que hace un tipo Una especie de freno magnético Y como que no gira Pero bueno Vamos a ver Como pueden ver Vamos a desconectar No vamos a dejarlo así Ahí está el embobinado Si lo giro lento Y si lo giramos más rápido Veamos que el embobinado Si está bien ¿no? Vamos a proceder a abrir este motor hub 1500 watts Y vamos a reemplazar este sensor No Pudiera ser que lo volaron Por un tema de que no conectaron bien el motor O no sé Pueden ser varias cosas En fin Vamos a esto ¿no? Abrirlo Antes de abrirlo También tenemos este extractor Que es un extractor de baleros Es de 6 pulgadas Por si tienen ahí la duda De que se utiliza Bueno Llave salen De la medida de los tornillos Hay que quitar Tornillos salen Entonces hay que utilizar las llaves Y ya Eso en cuanto a abrirlo ¿no? Pero creo que no hay más tema Y pues vamos para allá ¿no? También otro dato compañeros Es que vamos a quitar los tornillos Allen Del lado de donde está más sobresalido Vean Aquí está más Como boludito el motor De este lado vamos a sacar los tornillos Y de este lado vamos a empujar con el Con el extractor ¿va? Vamos a empujar Y esta parte va a salir ¿Vale? No lo voy a hacer aquí en el En el soporte de motores Pero Esa es la idea Bueno vamos para allá Ahora sí Ahí está afuera Así Hay que tener cuidado Ahí está Aquí está compas Bule al nuevo Muy bien Vamos a proceder Vamos a hacer Si necesita un poco de limpieza Es el momento para dársela Igual para Para ver que Que pudiera Vaya por aquí Pero parece que está bien Bueno compas Si es el amarillo Y es el del medio ¿Va? Es el que está Al centro Lo que voy a hacer Es que Esta placa Está sujeta con este Hilo ¿Verdad? Es un hilo Con resina Entonces realmente No quisiera quitar Este Toda la placa Aunque Porque no tengo resina De este tipo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a hacer aquí una Un arreglo Y va a quedar Sí, sí va a quedar Pero bueno Esto está fácil Sacar el sensor De hecho Este no tiene O sea Lo que es Lo más chistoso Es que Tiene resina Aquí Pero no tiene resina En el sensor A ver Vamos a ver Si sale Vean Ahí está Casi afuera Ahí salió ¿Vieron? Salió fácilmente Vamos a reemplazarlo Y ahorita les enseño Cómo queda Bueno compas Sí es el amarillo Y es el El de en medio ¿Va? Es el que está Al centro Lo que voy a hacer Es que Esta placa Está sujeta Con este Hilo ¿Verdad? Es un hilo Con resina Entonces realmente No quisiera Quitar Este Toda la placa Aunque Porque no tengo Resina De este tipo Ahí salió ¿Vieron? Salió fácilmente Vamos a reemplazarlo Y ahorita les enseño Cómo queda Bueno Ahí quedó compas Ahí está puesto El sensor Hasta lo que vamos a hacer Es ya montarlo Y probarlo Con el tester ¿No? Vamos Tener cuidado Con esto Aquí de entrada Ya veo que prendió El El amarillo Y ya está en todo Lo que significa Que Pues reparamos El sensor Que quisiera ¿No? Ahí está compas Vamos a tratar De conectarlo Déjenme ver Si encuentro Una pila Y lo echamos A volar ¿No? Para ver Si Si jala Este motor Vamos Aquí está El acelerador Ahí está compas Que se mueve un montón Esta cosa No se vaya a caer Pero ahí quedó Pues muy bien compas Ya está el motor Se los voy a enseñar Le di una manita de gato Porque la pintura Ya estaba un poco Un poco Ceniza También una balanceada A los rayos O sea Para que no estuviera Como chueco Pero aquí está Ahí está el motor Pues bien amigos De Timar Custom Garage Espero que Se hayan Entretenido Con este video Y para que vean Que no es tan difícil Darle un Segundo aire A un motor El motor Estaba bien Los baleros Estaban bien Le hizo falta Muy poca alineación Lo que si Fue algo De pintura Pero de ahí en fuera La verdad es que El motor Cuidándolo bien Y teniendo Un armado Y cuidando los cables Yo creo que Les va a durar Bastante tiempo Todavía más ¿No? Usualmente Lo que se va primero En un kit eléctrico Para bicicleta eléctrica Es la batería Y el motor Puedes andar con él Tengo un motor De seis años ¿No? Entonces Pues nada más Por el momento Si tienen alguna duda O comentario O algún trauma Pues ya saben Ahí en comentarios Por favor Pásensela Súper bien Súper genial Y nos estamos viendo En otro video Compas Hasta luego Muchas gracias